Y Fano Genova, que inclusive la penúltima fue muy conmovedora, porque ella siempre dijo que nunca pensó que iba a suceder lo que sucedió. O sea, la ocupación de Rusia en el territorio ucraniano, creo que ella tiene inclusive ese en Ucrania. Pero bueno, ahí vienen otras noticias que inclusive son objetivas en el sentido de que nos llega directamente desde la fuente. Y vemos a un Vladimir Putin diciendo todo lo que él estuvo denunciando durante ocho años, unas supuestas masacres que se presentaban en esos territorios, los llamados que hizo a la ONU precisamente para que tomaran medidas como las que están tomando con él ahora. Y entonces uno dice, ¿qué le quedaba entonces a Rusia frente a los oídos sordos que hacía Occidente sobre lo que estaba pasando allí? Pues creo que le quedaba seguir manteniendo cierto diálogo y respetando autonomía. Es decir, creo que la salida militar es el problema, o sea, la ocupación. Porque de alguna manera eso cierra posibilidades de establecer un diálogo que permita de alguna manera una solución al conflicto. Esto es, digamos, porque tú tocas también, hay otro tema ahí, tú tocas el discurso de Putin, el discurso de hace aproximadamente ocho días, el jueves pasado, el discurso de Putin es diciendo que esto de Ucrania y haberle dado nacionalidad a Ucrania fue un error de los bolcheviques, o sea, fue un error de la revolución rusa. Este cuento dice él de Lenin y de sus seguidores cuando hicieron la revolución rusa de haber hablado de autonomías y haber conocido a Ucrania y a otras nacionalidades, que eso fue un error. Es decir, que él tiene una concepción como de imperio, como gran ruso, como el nacionalista ruso, que obviamente no permite solucionar los problemas. Es decir, lo del agua.